Una tarjeta postal Dicen que lo pasas bien y que me esperas hoy Te creamos para hacer completa tu felicidad Cuéntala postal que sueñas conmigo al lado del mar Es mi deseo partir para poderte besar Cerca del bar tan azul que en tu tarjeta postal Esta tarjeta postal con un abrazo feliz Dicen que lo pasas bien y que me esperas hoy Te creamos para hacer completa tu felicidad Cuéntala postal que sueñas conmigo al lado del mar Es mi deseo partir para poderte besar Cerca del bar tan azul que en tu tarjeta postal De tutta tarjeta, de tutta tarjeta postal ¡Porta!